En septiembre inicia el año lectivo 2020-2021 para los regímenes de la Sierra y Amazonía con un considerable incremento de estudiantes inscritos en el sistema de educación público. Esto principalmente generado por la crisis económica en nuestro país como consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Muchos padres han optado por cambiar a sus hijos de la educación privada a la pública. Y esa es una realidad. Debido a que la pandemia por el COVID-19 afectó gravemente el bolsillo de los ciudadanos, muchos padres de familia optaron por cambiar a sus hijos de la educación privada a la pública para este año lectivo 2020-2021 en el régimen Sierra y Amazonía, tomando en cuenta además que las clases serán virtuales. Según la Coordinación de Educación de la Zona 6, en el Azoi se registraron más de 11.000 estudiantes inscritos, casi el doble que el año anterior, donde se inscribieron 6.885 menores de edad. Las autoridades educativas aseguran que se respetará la capacidad de cada establecimiento, así como los docentes asignados a cada centro. Además, en caso de retornar a las aulas de clase, se cuenta con el suficiente espacio para recibir a los nuevos estudiantes. Según el cronograma del Ministerio de Educación, el inicio del año lectivo está previsto para este 1 de septiembre, de manera virtual, debido al riesgo existente por la crisis sanitaria. El cronograma señala también que en las festividades de Navidad y Año Nuevo habrán 10 días de vacaciones, del viernes 25 de diciembre al domingo 3 de enero del 2021, retornando a clases el lunes 4 de enero. Y tras concluir el primer quimestre, tendrán 5 días libres del 30 de enero al 3 de febrero, mientras que el 4 de enero del 2021 se tiene previsto el inicio del segundo quimestre, y terminará el 30 de junio.